¿Qué es el Perú? Aymara 2023 constituye una oportunidad para dialogar con los principales actores del sector minero a escala global. Nuestra participación busca también dar el mensaje de que el Perú ha retornado a la escena internacional y brinda un mensaje de confianza y seguridad a las inversiones con un gobierno que tiene como objetivo principal trabajar por la reactivación económica y la puesta en valor de nuestra cartera de proyectos, que está conformada por 46 proyectos mineros ubicados en 18 regiones y que buscamos colocar en vitrina para generar más recursos, más empleo y más desarrollo para nuestro pueblo. Y por si fuera poco, como saben, la conferencia es insignia el 31 de octubre al 2 de noviembre, como nos ha comentado la estimada embajadora, pero además este año, aprovechando la presencia de socios estratégicos en Melbourne y con la facilitación del gobierno de Victoria, vamos a dejarle dos días también exclusivamente para la delegación peruana en Melbourne. Networking allá para fortalecer ese espacio con los socios estratégicos mineros en Melbourne. Así que también para la delegación es una oportunidad para generar conexiones. Eso es con el apoyo de todos ustedes y que estamos haciendo realidad y ojalá cumplamos esta meta de la delegación 60+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!